De esta manera, entramos ahora sí al último momento del Congreso ACP y quiero aprovechar la vocación para agradecer a todas las personas y a todas las empresas que hicieron parte y que han hecho parte de la organización del Congreso. A Ecopetrol, patrocinador oficial, a las empresas Gran Tierra, a Shell, a ExxonMobil, Petrobras, Frontera Energy, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y demás patrocinadores. También queremos agradecer la presencia del general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, en el cierre del tercer Congreso de la ACP. Ahora invitamos al escenario al doctor Francisco José Lloreda Mera, presidente ejecutivo de la ACP, quien dará inicio al acto de clausura del tercer Congreso ACP. Doctor Lloreda, nuevamente bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, llegamos al acto de clausura de este tercer Congreso que organiza la ACP. Son muchas las reflexiones que aquí han surgido y estamos trabajando en las conclusiones, en que cada uno saca sus propias conclusiones. Bueno, pues, inicio por dar unas palabras iniciales y básicamente un saludo muy especial al señor vicepresidente de la República, al doctor Óscar, al general Óscar Naranjo Trujillo. Nos complace mucho, general, contar con su presencia. El general Naranjo había confirmado de un inicio y nos iba a acompañar inicialmente en la instalación. Luego, pues, tuvimos conocimiento que coincidía para el presidente de la República su agenda en la Asamblea General de Naciones Unidas y que no podría acompañarnos. Entonces, teníamos el dilema si el vicepresidente continuaba en la instalación o si nos acompañaba en la clausura. Muchas gracias, de verdad, general. Yo quiero en este momento también resaltar la disposición del presidente de la República hacia esta industria y de altos funcionarios en la presidencia de la República, de muchos de los ministros, del despacho, de directores de agencia, porque le han abierto las puertas a esta industria. Es algo que nosotros en Colombia asumimos como dado, pero no en todos los países donde está la industria de hidrocarburos ni es factible tener un diálogo tan continuo con los altos funcionarios, especialmente para revisar temas de política pública, incluso del sector. Y en el caso del presidente de la República, cuando él tuvo conocimiento que no nos iba a poder acompañar, amablemente abrió un espacio en su agenda y nos pidió a todos los afiliados, a la ACP y a empresas del sector que fuésemos, y eso fue hace dos semanas largas, cumpliendo él su palabra que cada seis meses se encuentra con la industria de hidrocarburos. Entonces, al señor presidente de la República, por favor, general, extiéndale nuestra gratitud y reconocimiento. Ya lo hizo Joana, pero gracias a las empresas patrocinadoras de este congreso, porque lo han hecho posible. Muchas gracias de verdad. Y a todos ustedes por estos dos días de atención y por habernos acompañado. Y antes de iniciar mis palabras, quiero extenderle mi sentimiento de felicitación y de gratitud a mi equipo en la Asociación Colombiana del Petróleo. Mil gracias Lina, gracias Rafael, gracias Nora, Camilo, Sharon, mil gracias. Y a todo el equipo de profesionales, el apoyo administrativo, porque este congreso ha sido posible gracias a ellos. Entonces, mil y mil gracias de verdad. Ahora sí a lo que vinimos. Me quito las gafas porque ya es como letra 35. Estamos reunidos porque creemos en Colombia y en la industria de hidrocarburos. Porque tenemos la convicción de que este sector continuará siendo un instrumento de desarrollo del país y de sus regiones, es decir, de bienestar para todos los colombianos. Porque sabemos que trabajando juntos podremos construir un mejor futuro. Una industria líder en exploración y producción de petróleo y gas, en transporte y refinación y en distribución, comercialización de combustibles y lubricantes, entre otros derivados. Estamos aquí porque nos resistimos a pensar que terminaremos siendo importadores de petróleo y gas en cinco años, teniendo de ambos bajo tierra. Que se desaprovechará la capacidad de este sector de aportar más recursos de inversión al país. Se estima que en los próximos cuatro años, esta industria podría aportarle a Colombia 64 billones de pesos. Estamos aquí porque nos resistimos a pensar que vamos a poner en riesgo la seguridad energética de Colombia o a vivir de reforma tributaria en reforma tributaria hasta espantar la inversión nacional y extranjera. Esta ya inquieta y estenuar la capacidad fiscal de los colombianos. Estamos aquí porque creemos que si a esta industria le va bien, le va bien a todos los colombianos. Por eso no nos puede ni nos va a quedar grande impulsar esta industria. Por esto, pero esto no va a ocurrir automáticamente ni por generación espontánea. Se necesita una visión compartida, políticas coherentes, decisiones oportunas y lo más importante, voluntad política a nivel nacional y regional. Esto no lo puede lograr únicamente la industria. Se requiere del concurso del gobierno, de todo el Estado y en especial de las regiones. Cada día pareciera existir mayor conciencia sobre la relevancia del sector para el país, que se refleja en avances importantes en decisiones de política pública, aunque hay mucho camino por recorrer. Empiezo por resaltar algunos de estos logros y desafíos en la parte media y baja de la cadena de hidrocarburos, el midstream y el downstream. En materia de transporte, en 2016 se culminó la construcción de varios proyectos de expansión y en este año las empresas de oleoducto están enfocadas en lograr sinergias y optimizar costos. Asimismo, el Ministerio de Minas y Energía está comprometido a liderar una regulación tarifaria más acorde con la nueva realidad del sector, consciente que la producción de barriles requiere de un buen sistema de transporte por oleoductos y la viabilidad de un buen sistema de transporte por oleoductos depende de tener barriles para transportar. Nos sigue preocupando la seguridad de la infraestructura petrolera, siendo cierto que los atentados disminuyeron como consecuencia del acuerdo con las FARC. Este año van 45 atentados terroristas, todos del ELN. El oleoducto Cañolimó-Coveñas estuvo parado 135 días y tan pronto entró en funcionamiento, lo volaron de nuevo. Igual de delicado es el hurto de crudo, que se destina a producir cocaína con un agravante que es perverso. Mientras más cultivos de coca hay, más petróleo se roban y mientras más crudos se roban, más se incentivan los cultivos ilícitos. El suministro de combustibles líquidos en el país, por su parte, es frágil. De acuerdo con la Unidad de Planeación Mineroenergética, nos aguarda un futuro de importación creciente de líquidos, dado que nuestra capacidad de refinación se quedó corta frente al crecimiento de la demanda, pese a la entrada en funcionamiento de la refinería de Cartagena, que era y es necesaria para el país. Es decir, los estimativos señalan que en el curso de 10 años podríamos estar importando el 30% de los combustibles. Ya importamos diésel, estoy hablando de gasolina. De ahí la importancia de garantizar la entrada de nuevos importadores, lo que aliviará, no tengo la menor duda, el esfuerzo que a diario hace el gobierno nacional y que es un dolor de cabeza permanente del ministro de Minas y Energía, y es cómo garantizar el abastecimiento de combustibles a diario del país. La entrada de nuevos importadores de combustibles requiere liberar los ingresos al productor e impulsar la ejecución de proyectos del plan de continuidad. La capacidad de almacenamiento del país, hoy riesgosamente limitada, esa capacidad de almacenamiento es para sólo 10 días, 10 días, y garantizar la capacidad de acceso a infraestructura, puertos y poliuductos para que logremos que esa importación se logre dar. Igual de relevante es la importación de biocombustibles bajo los estándares del Ministerio de Ambiente, pero debemos ir hacia un sistema de abastecimiento robusto y competitivo. Colombia cuenta con un modelo de distribución y comercialización de combustibles organizado, que ha permitido la entrada de nuevos agentes y de importantes inversiones que han derivado de una mejora sustancial en la calidad y seguridad de la prestación del servicio. Basta comparar las estaciones de servicio que tenemos hoy día en Colombia bajo unas banderas conocidas que dan tranquilidad a los ciudadanos y que además cumplen unos mil requisitos y altos estándares a lo que eran las estaciones de servicio hace muchísimos años. Para seguir en esa línea, en la que se ha ganado en dinamismo y competencia, en beneficio del consumidor final, es necesario avanzar con responsabilidad hacia la liberación. Al interior de la asociación, estamos trabajando con las empresas en una hoja de ruta que nos ayude a precisar qué decisiones regulatorias nos permitirán migrar de manera gradual e integral hacia la liberación y qué medidas regulatorias en estudio por parte de las entidades de gobierno consideramos innecesarias. Porque no se trata sólo de liberar márgenes y precios, sino de remover restricciones estructurales que son como camisas de fuerza y que limitan la competencia pensando en el consumidor final. En ese orden de ideas, resaltamos el interés y la disposición que ha tenido el gobierno nacional para reglamentar la reforma tributaria en especial en lo concerniente a la exclusión del IVA en zonas de frontera y la no causación del impuesto al carbono en caso de carbono neutro, lo cual beneficia a todos los colombianos. Está pendiente establecer un mecanismo que corrija el pago en exceso que efectuaron los mayoristas por inventarios a 31 de diciembre, un pago de lo no debida, y que confiamos se solucione en breve tiempo. Pasemos a la parte alta de la cadena, al AFRIN. Lo peor de la crisis pasó. Bueno, al menos eso esperamos todos. Se refleja en la incipiente, pero promisoria, recuperación de la actividad exploratoria. Prueba de que las medidas de choque propuestas a la NH y que ésta acogió sin vacilación, están dando resultados. Hace poco se expidió el acuerdo de asignación de áreas. Se trabaja en la minuta costa afuera y la semana pasada la agencia presentó el procedimiento competitivo Sinus San Jacinto. Ahí se ofertaron 15 bloques y esperamos que despierte el interés de las empresas. A lo anterior se suman descubrimientos interesantes en tierra y costa afuera. Y como todos ustedes saben, aún hay cómo exprimir los campos viejos, más no totalmente maduros, con recobro secundario y terciario. Y tenemos varias cuencas por explorar mejor. Sobre costa afuera, si las condiciones del mercado y de competitividad del país lo permiten, y en eso seguimos trabajando, tendremos en el mediano plazo una frontera muy importante para el país. No solo en gas, de pronto en líquidos. Y contamos en el Magdalena Medio con uno de los yacimientos no convencionales más prometedores de todo el continente. Ahí estarían parte de las reservas que el país necesita. Así lo confirman distintos estudios y la propia NH. Tenemos hidrocarburos. El problema es que la mayoría está enterrado. De ahí la importancia del interés de distintas empresas de avanzar en el desarrollo de los yacimientos convencionales y no convencionales, con la mayor responsabilidad social y ambiental. Lo que no tendría sentido, en el caso específico de los no convencionales, es no validar la existencia de ese recurso, que se estima en alrededor de 6 mil millones de barriles, es decir, tres veces las reservas probadas que tiene el país y luego desarrollarlos. Ahora, no se trata de desarrollarlos de cualquier manera. Se trata de desarrollarlos, repito, con responsabilidad social y ambiental. Me referiré brevemente al gas, por ser un combustible con más futuro que presente. No solo para la generación eléctrica y uso industrial y domiciliario, sino en el uso vehicular. Colombia tiene gas. Lo indican los descubrimientos y algunos desarrollos recientes. No obstante, se ha preparado para importar gas como un seguro de abastecimiento, en especial para el sector eléctrico en la costa Caribe. Y la Unidad de Planeación Mineroenergética ha indicado que el país necesita otra planta de regasificación en el Pacífico. No es claro, sin embargo, si ésta cumpliría una función de respaldo al sistema o si entraría a competir con el gas nacional. Este no es un asunto menor. Se debe garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de gas y debemos a la par incentivar el uso del gas natural en Colombia. Contamos con ese recurso, debemos incentivarlo más. Pero teniendo claro que el mejor gas es el producido en casa. No sólo porque es más competitivo que el importado, sino, y lo subrayo, porque las regalías, el empleo, el desarrollo y las divisas se quedan en casa. Por eso, si se decide que el gas importado entrará a competir con el gas nacional, no se entendería que existan asimetrías competitivas a favor del gas importado. Por el contrario, si se trata de incentivos, iniciemos por dárselos a la exploración de gas en Colombia. Hablemos de los desafíos del upstream. No son pocos ni se deben soslayar, sin ocultar que la solución depende no sólo del gobierno nacional y de las entidades del Estado, depende de muchos, incluida la industria. Y sobre este tema regresaré más adelante. Pero hay temas que sí dependen del gobierno nacional, del Congreso, de las agencias del Estado, bien porque son de sus funciones o porque están llamados a decidirlos o a liderarlos. Hemos dicho hasta la saciedad, que no debemos continuar siendo tan dependientes de los precios internacionales, que son volátiles por razones geopolíticas o de mercado. La única manera de no ser tan vulnerables a los precios, que no controlamos, es ser competitivos. Competitividad. Ese ha sido y debe ser nuestro mantra. En los tres congresos anteriores, hemos hecho referencia a los temas que inciden en nuestra pérdida de competitividad. Entre ellos el régimen fiscal, al que haré una muy breve referencia. Aplaudimos la decisión del gobierno nacional y el Congreso de la República de incluir en la última reforma tributaria una serie de medidas claves para el sector. Como lo indica el ministro de Minas y Energía, nueve de diez medidas propuestas por este gremio fueron acogidas por el gobierno. Entre ellas, el CERT, la creación de un certificado de reembolso tributario. Ayer el ministro de Hacienda y Crédito Público dio unas pinceladas de lo que está pensando el gobierno, que procederemos a analizar con interés y ánimo constructivo. Ojalá se logre un instrumento efectivo para impulsar la exploración e incorporar barriles a las reservas. Por una razón, la ventana de oportunidad se está cerrando. Es decir, no podemos matar el tigre y asustarnos con el cuero. Me referiré ahora a un tema de la mayor preocupación y alrededor del cual gravita en parte el futuro de la industria petrolera en Colombia, la seguridad jurídica. Uno de los activos más importantes con que ha contado el país se ha convertido en una amenaza. Al referirme a seguridad jurídica, no hago ilusión solo a la incertidumbre coyuntural propia de las consultas populares, tema que trataré en mayor profundidad. Me refiero a contar con reglas claras y estables, en todo sentido, a la aplicación objetiva de la ley y una mayor presencia institucional para hacer valer los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Las consultas populares y vías de hecho, con o sin violencia, tienen en vilo al sector. El sector no está opuesto a los mecanismos de participación o a la protesta. No está opuesto. A lo que nos oponemos es a la incertidumbre sobre el alcance de las consultas, más existiendo otros mecanismos de participación ciudadana y a protestas sociales que transgreden la ley. Las 32 consultas en curso tienen en riesgo 155 mil barriles. Eso es el 18% de la producción diaria actual y el 37% de la exploración. No quiero ni pensar qué sucederá el próximo año si no se le pone orden a esta situación. Si los hidrocarburos son del Estado y de éste son parte las regiones, no se entiende que un municipio de partanemento, corrijo, algunas personas en esas entidades territoriales, y lo digo con todo respeto por las autoridades y los ciudadanos, puedan decidir sobre un recurso del que son copropietarios y no dueños absolutos, más tratándose de un bien público sobre el que esa entidad regional no puede asumir los costos que causa al resto del país si se le priva al resto del país de utilizar ese recurso. Los yacimientos de petróleo y gas no distinguen o coinciden con las divisiones político-administrativas. Tampoco se pueden mover, están donde están. Y no es indiferente el lugar donde se adelanta la sísmica o un post-exploratorio de producción, es donde es. Por eso y por tratarse de un bien propiedad de todos los colombianos y estratégico para nuestro país, la decisión de su desarrollo debe corresponder a la nación en nombre del Estado. Esa fue por décadas la interpretación de la Corte Constitucional y que cambió. Lo digo no porque considere que las regiones productoras no deben tener voz en lo que ocurre en el territorio, ni tampoco porque crea que la participación ciudadana sea contraproducente. No, lo señalo por las características particulares de este recurso y porque debemos pensar en el resto de colombianos cuya calidad de vida depende de contar o no con recursos de inversión, entre ellos los que están en capacidad de aportar esta industria. Pensemos en Chocó, en la Guajira, en la costa pacífica nariñense e incluso de miles de habitantes del Piedemonte Llanero, del sur del país o de la Orinoquía. Es urgente entonces precisar las competencias de la nación y de las regiones respecto de los recursos del subsuelo. Precisar qué le corresponde decidir a la nación y qué a los departamentos y municipios y en caso de diferencias sustanciales en los que esté realmente en riesgo y subrayo realmente en riesgo la biodiversidad y el recurso hídrico con que cuentan propia de la actividad tener mecanismos institucionales que nos permitan de manera constructiva lograr entendimientos pero con sustento técnico sin demagogia como en ocasiones ocurre. En vez de avanzar hacia un marco de competencias claro se ha tornado más complejo. Hay múltiples instrumentos de planificación y mecanismos de participación además de las instancias propias del proceso de licenciamiento ambiental la consulta previa y las consultas populares se proyecta una ley de participación ciudadana derivada de los acuerdos de La Habana. Confiamos que en ese proceso no se pisen las líneas rojas terminaría afectando la inversión privada e incluso el actual modelo económico. Debo detenerme en un tema ligado con el anterior que es la protesta social que hice rápida referencia. Esta industria no se opone a la protesta ya lo dije y lo reitero lo hemos dicho en varias ocasiones esta industria se opone a la violencia y a la vulneración de sus derechos cuando se protesta. Los derechos de quien protesta y de quien no lo hace merecen igual protección. Por eso preocupa que se pretenda derogar la obstrucción de vías como delito e insista en dar más garantías a quien protesta recurriendo a las vías de hecho y en detrimento de los derechos de los demás. Estos avances y desafíos de la industria se presentan en un momento de discusión interna por el proceso de paz la protección del ambiente el sistema de regalías y lo que algunos llaman la despetrolización de la economía. Examinemos brevemente estos cuatro aspectos. En el congreso anterior identificamos oportunidades y desafíos en el proceso de paz. Resaltamos la trascendencia histórica de desarmar a las FARC y de llevar desarrollo e institucionalidad a las áreas rurales más apartadas del país. Indicamos cinco desafíos en el marco de los acuerdos. Ordenar el uso del suelo y el subsuelo. Organizar los mecanismos de participación. Definir el alcance de la protesta social. Agilizar la llegada del Estado del Territorio y mano tendida y pulso firme con el ELN. Me he referido a algunos de estos desafíos antes. Señal que continúan siendo prioridad para la industria. Me referiré a la llegada del Estado del Territorio y al ELN. Aplaudimos la iniciativa de obras por impuestos con que se busca canalizar de manera expedita y estratégica recursos hacia zonas previamente azotadas por la violencia. La industria de hidrocarburo ve en este y otros instrumentos como los PDETs, los contratos PAS, oportunidades de articulación de esfuerzos públicos y privados en el posconflicto. Inquieta, sí, el desafío enorme que tiene el Estado y todos como sociedad en copar los espacios que dejan los violentos con seguridad, orden y justicia. sin esto, la iniciativa privada que es la que puede darle un vuelco a las regiones con mayor violencia no llegará o lo hará a cuentagotas. Y sobre el cese bilateral fuego con el ELN desde la industria lo apreciamos de manera positiva, al igual que muchos colombianos que lo ven como una señal de interés de esa guerrilla de llegar a un acuerdo final de paz. Ojalá el gobierno nacional y ese grupo reconsideren la premisa de que durante el actual periodo presidencial no habrá acuerdo y al igual que con las FARC haya claridad de que la política petrolera y ambiental no se negocia. Un segundo aspecto de coyuntura es precisamente el ambiental. En vez de aplacarse la discusión sobre la compatibilidad de la industria y el ambiente se ha acrecentado al punto que es un tema central en las consultas populares con o sin sustento. Al país se le ha planteado un falso dilema vicepresidente escoger entre agua y petróleo petróleo o agricultura entre otros lo que ha generado confusión entre la ciudadanía y su aprovechamiento político. Contrario a lo que algunos señalan nuestra industria comparte la preocupación por el cambio climático pese a ser de las que menos contribuyen en el país con emisiones de gases de efecto invernadero 7% del total en un país que aporta el 0.4% del global. No se trata de comparar o hacer alarde de que el sector es solo el 1.6% del recurso hídrico o que es el único que destina un porcentaje del valor de sus proyectos a inversión ambiental. Pero sí se trata de hablar con la verdad y que no se engaña a la gente y en los casos en que existan inquietudes genuinas que las hay procurar disiparlas. Un tercer tema de particular importancia es el sistema de regalías. Las regalías no son la única explicación al malestar en las regiones productoras pero es central. Sobre ello hemos insistido desde hace años y lo hacemos de nuevo. Es necesario reformar el actual sistema general de regalías si queremos que haya más producción de petróleo y gas en Colombia. Las regiones petroleras reclaman con razón un sistema de regalías más justo y equitativo más efectivo en su ejecución y blindado contra la corrupción. La reducción en recursos de regalías coincidió además con la crisis internacional de precios. Es decir al tiempo en que los departamentos y municipios productores dejaron de recibir el 80% de las regalías directas a recibir el 20% pues los precios internacionales condujeron a que esta industria se viniera al suelo en muchas regiones productoras. es decir esta industria se contrajo y eso se ha reflejado en una desaceleración en las regiones con ello pues la contratación laboral y bien de servicios la inversión social lo que no se contrajo fueron las expectativas de las autoridades y las comunidades a las que le ha tomado tiempo entender lo sucedido y que las empresas no son gobierno. Es cierto aquí se ha dicho y lo planteó el presidente del consejo directivo y algunos conferencistas y panelistas que debemos revisar nuestro entendimiento del territorio pensando en cómo aportar a su desarrollo de manera estratégica y en ocasiones hacer las veces del Estado pero eso tiene un límite podemos pararnos en las pestañas que jamás jamás vamos a poder reemplazar al Estado ni tampoco debemos hacerlo sería como para el Estado quizá pero por esa vía no tendremos nunca la institucionalidad y el progreso que requieren las regiones el cuarto tema es el de la despetrolización de la economía esta industria representa el 6% del PIB es decir nuestra economía está bastante diversificada pero tiene una capacidad inigualable de aportarle recursos de inversión a Colombia de asegurarle sostenibilidad fiscal y apalancar su crecimiento y desarrollo pregunto con qué la vamos a reemplazar con más impuestos una nueva economía sin una industria petrolera robusta raya con lo responsable sería amputarle una pierna al país más en momentos en que la expectativa de las regiones crece con el posconflicto y el país aún no sabe cómo va a sortear la bomba de tiempo pensional entre otros problemas no me entiendan mal no pretendo decir que sin la industria petrolera se acaba el país porque no es así y por favor no aprecien estas palabras como pretenciosas Colombia necesita de sus distintos sectores económicos y si durante la bonanza petrolera por razones de tasa de cambio y en algunos casos debemos admitirlo por ineficiencias varios sectores se vieron lastimados sectores claves para nuestro país pero el objetivo no puede ser que unos crezcan en expensas o en sustitución de otros que crezcan todos llegamos al final de este congreso cuya impronta es trabajando juntos por un mejor futuro permítanme ahondar en este enunciado en su concepto y su trascendencia la industria petrolera cumplirá el próximo año 100 años del primer descubrimiento este año cumple 100 desde la llegada de la tropical o del company o de ExxonMobil un siglo en el que el desarrollo del país ha ido de la mano de la industria petrolera digámoslo sin pena Colombia es un mejor país gracias a la industria petrolera a los recursos de inversión que ha aportado a las actividades económicas que ha ayudado a apalancar al desarrollo en las regiones y a los beneficios de ser autosuficientes en materia energética tenemos un mejor país porque contamos con una empresa como Ecopetrol que ha tenido un salto importante en su desempeño y tenemos un mejor país porque de hace 100 años empresas extranjeras nos han ayudado a desarrollar los hidrocarburos los grandes descubrimientos Sire Infantas Chuchupa Ballenas Caño Limón Cusiana Cupiagua y muchos de los proyectos exitosos pasados y recientes se deben a estas empresas que han puesto y continúan poniendo en riesgo sus capitales por el bien de Colombia dirán que las pinto como entidades de beneficencia no son compañías con ánimo de lucro públicas y privadas del mundo que invierten en Colombia porque ven una oportunidad y eso está bien los países se desarrollan a partir de la generación de riqueza no de pobreza nuestro país se ha desarrollado en parte gracias a la inversión extranjera y de cada dólar o peso que producen las multinacionales 70% se queda en Colombia sin perjuicio de recordar que la empresa más grande del sector es estatal es Ecopetrol estas precisiones son importantes porque en momentos de euforia político-electoral demagogia y discursos a favor de la nacionalización de la actividad petrolera se olvida que no ser por las empresas extranjeras aquí muchísimas representadas no habría industria y que los yacimientos en los que está cifrada la esperanza del país en tierra y costa afuera solo son posibles de desarrollar a cabalidad con su conocimiento y sus capitales punto a tener en cuenta cuando las reservas del país son tan precarias y están en riesgo repito la autosuficiencia pero así como es necesario trabajar juntos empresas nacionales y extranjeras de la mano del gobierno nacional y en lo posible alineados con las otras ramas del poder público en torno a una política de Estado es no solo necesario sino urgente trabajar de la mano de las regiones de las que somos parte donde el país necesita explorar explorar y explorar pues de lo contrario no tendremos de donde producir producir y producir es decir sin las regiones señores y señoras no hay industria petrolera punto ese trabajo con las regiones amerita una profunda reflexión una reflexión que fruto de la autocrítica el entendimiento con las regiones varía entre empresas algunas tienen una buena relación y empatía con las autoridades regionales y comunidades en sus zonas de influencia pero no ocurre con todas debemos admitirlo ni en todas las regiones debemos construir una nueva forma de relacionarnos en las regiones donde operamos y donde aspiramos continuar como aquí se dijo un relacionamiento basado en la confianza integridad y humildad y comunicaciones en eso estamos empeñados en la industria nuestro sueño como industria es que podamos trabajar juntos por un mejor futuro ser aliados de los gobernadores y de los alcaldes de los líderes y las comunidades en sus anhelos de progreso dedicarles más tiempo a construir que a discutir a gestionar proyectos ante el gobierno nacional que acudir a él para que dirima controversias a examinar con el mayor interés y cuidado todas las inquietudes ambientales y a dar vuelta a la página si se esclarecen y si no a introducir juntos de manera transparente los correctivos es decir más y mejor diálogo con interlocuores válidos argumentos técnicos y una confianza basada en el trabajo conjunto no en la transacción contaminada además en ocasiones de intereses particulares invitamos y confirmaron tres gobernadores líderes de importantes departamentos productores infortunadamente por distintas razones no llegaron yo les agradezco sin embargo su interés en habernos querido acompañar ya habrá ocasión para compartir con ellos su visión incluida su voz crítica esta no es una industria infalible es humana y queremos acertar y no dudo seguiremos trabajando juntos con las regiones voy concluyendo somos un país privilegiado en recursos naturales en el suelo y el subsuelo en momentos que se requieren ingresos de inversión e impulsar la economía para avanzar hacia un desarrollo sostenible afianzar la paz y derrotar a quienes insistan en la violencia no dejemos enterrado un recurso con el que hemos sido bendecidos cuidando de la biodiversidad del agua de la diversidad cultural convirtamos el petróleo y el gas en más servicios públicos en vías en educación en salud en progreso para todos los colombianos impulsamos junto la exploración y producción de hidrocarburos la infraestructura de transporte y nuestra capacidad de refinación y logremos un modelo de distribución y comercialización de combustibles libre y competitivo en armonía todos estos con el ambiente y pensando siempre en el bienestar de los colombianos hagámoslo juntos gobierno de industria y muy importante lo reitero con las regiones productoras que no dudo valoran con coincidencias y divergencias la importancia de esta industria para el país y para sus regiones hagámoslo entendiendo la coyuntura cambiante del mundo y de nuestro país decía que la nuestra no es una industria infalible que nos anima a trabajar juntos en días pasados el papa francisco habló a los jóvenes en colombia sobre el encuentro el encuentro en la plaza de bolívar y les dijo abro comillas la cultura la cultura del encuentro no es pensar vivir ni reaccionar todos del mismo modo no no es eso la cultura del encuentro es saber que más allá de nuestras diferencias somos todos parte de algo más grande que nos une y nos trasciende somos parte de este maravilloso país y concluyó ese gran líder religioso y ante todo espiritual no le tengan miedo al futuro atrévanse a soñar en grande muchas gracias gracias al doctor Lloreda y después de estas reflexiones nos permitimos presentarles el saludo del señor presidente de la república Juan Manuel Santos quien no nos pudo acompañar hoy por encontrarse en la asamblea general de naciones unidas en nueva york pero que muy generosamente nos envió este video para que todos ustedes lo escuchen gracias a todos Me habría gustado acompañarlos nuevamente en el congreso más importante de la industria de carburio en este país. Y a empezar junto a la situación del sector. Unos segunditos, vamos a... Por favor, no lo pueden poner en la pantalla grande. Apreciados amigos, me habría gustado acompañarlos nuevamente en el congreso más importante de la industria de los hidrocarburos en nuestro país y analizar junto a ustedes la situación del sector y los retos que tenemos por delante. Infortunadamente, la fecha coincidió con la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, por lo que me ha sido imposible asistir. Sin embargo, el Gobierno estará representado por el Vicepresidente, el General Naranjo, en la clausura de este evento. No quise viajar a las Naciones Unidas sin antes cumplir mi palabra de encontrarme cada seis meses con las empresas afiliadas a la ACP y del sector. Por esta razón, las convoqué a una reunión de trabajo el pasado 30 de agosto, el mes pasado. En esta reunión revisamos diversos temas, entre ellos la puesta en marcha del Certificado de Reembolso Tributario para Exportación y Producción, la importancia de mejorar los procedimientos en materia de consultas populares para hacerlos compatibles con el desarrollo del país y las oportunidades que se abren para el sector en las regiones con la consolidación de la paz. Hoy quiero decirles que estamos cumpliendo con muchas de las tareas que nos propusimos en el corto plazo. Prueba de ello es que el año pasado, en el 2016, logramos el mayor nivel de sísmica de la historia, con casi 40.000 kilómetros 2D. Adicionalmente, el año pasado también aprobamos tres zonas francas para exploración de hidrocarburos costa afuera y una más para garantizar el abastecimiento del gas natural del país. Con estas zonas, estimulamos la inversión, avanzamos en el propósito de adicionar reservas e incrementar la producción. Este año, en abril, la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó el nuevo Reglamento de Asignación de Áreas y en julio expedimos el Reglamento Técnico para Perforación de Pozos Exploratorios en aguas someras, profundas o ultraprofundas de nuestro territorio colombiano. Y eso no es todo. En días anteriores abrimos el proceso competitivo SINU-San Jacinto 2017, en el que se van a ofertar 15 bloques. Gracias al conocimiento geológico que venimos acumulando en esta cuenca, esperamos tener resultados positivos en la fase exploratoria y anunciar descubrimientos en el mediano plazo y, de esa manera, extender la autosuficiencia energética y aumentar los niveles de inversión. Estos son avances muy meritorios y ustedes, además, nos han dado la buena noticia de que los presupuestos de inversión exploratoria y de producción para este año, para el 2017, serán de 1.400 millones y 3.000 millones de dólares, respectivamente. En ambos casos, estamos duplicando los resultados del año pasado. Sabemos que tenemos muchos, muchísimos retos, problemas por delante, pero pueden estar seguros de que en este último año de gobierno seguiremos trabajando sin descanso para avanzar en todos ellos, en la resolución de esos problemas. La entrada en operación del CERT, la mejora de los niveles de reservas y producción de crudo, el nuevo modelo de diálogo que garantice la sostenibilidad de las operaciones en el territorio, todos son objetivos nuestros, de todos, ustedes y el gobierno. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo muy especial a las empresas, a los conferencistas, a los panelistas y a todos los participantes de este tercer congreso de la ACP. Como siempre les digo, si a ustedes les va bien, al país, a las regiones, a todos los colombianos, nos va bien. Los invito entonces a que sigamos, como dice su eslogan de este año, trabajando juntos por un mejor futuro. Muchas gracias. Agradecemos al presidente Juan Manuel Santos por el mensaje enviado a todos los asistentes al Congreso. Bueno, y para cerrar esta jornada llena de reflexiones en torno a cómo podemos trabajar juntos, la empresa, el gobierno, las comunidades, como lo decía el doctor Lloreda, por un mejor futuro, pues nos honra con su presencia el vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, quien con su intervención dará por clausurado el tercer congreso ACP 2017. Bienvenido, general Naranjo, es un gusto saludarlo. Gracias. Muchas gracias. Permítanme a esta hora del día, después de jornadas muy intensas y productivas de este congreso, de este congreso que llega justamente anualmente lleno de un contenido, de una agenda absolutamente propositivo. En primer lugar, omitir el saludo protocolar y decirle a nuestros anfitriones, al doctor Francisco Lloreda y al doctor Guillermo Fonseca, gracias por esta invitación. Y gracias a todos ustedes que hacen un alto en el camino y a lo largo, repito, de esta jornada intensa, darle al país y al mundo una señal alrededor de lo que significa la industria, esta industria de hidrocarburos para Colombia, para los colombianos, para nuestras regiones, pero también para el continente y diría para globalmente lanzar un mensaje desde Colombia absolutamente comprometido con ese mejor futuro, trabajando todos juntos. Debo señalar en primer lugar que en ocasiones anteriores, a lo largo de décadas y particularmente en los últimos años, esta industria tuvo un competidor que realmente fue cruel, que lo amenazó, un competidor que demostró cuál era el coraje, la valentía y la integridad y la inteligencia de los líderes que representan al sector y a la industria. Y debo decir, en este momento, de inflexión de la república, de inflexión de la vida de la nación, gracias por no haber claudicado en el pasado frente a amenazas que estuvieron signadas por una violencia descomunal, que estuvieron signadas por el secuestro, que estuvieron signadas por el asesinato y, en general, por un clima donde el empresariado de esta industria, lejos de desfallecer y claudicar, siguió adelante para contribuir a la creación de unas condiciones que hoy nos permiten decir que Colombia experimenta una verdadera inflexión en su historia. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? ¿Por qué decimos que no estamos atravesando una simple coyuntura, sino que estamos enfrentando y viviendo y siendo protagonistas de una inflexión en la historia de nuestra vida republicana de 200 años? Lo decimos porque ha quedado atrás un conflicto armado con las FARC, que durante 53 años nos acumuló 260 mil muertos, víctimas, colombianos inocentes, campesinos, militares, policías, periodistas, jueces, fiscales, ciudadanos, empresarios, a quienes ese conflicto les arrebató la vida. Pero un conflicto que empieza a quedar atrás después de medio siglo, que también nos deja 8 millones 400 mil víctimas de ese conflicto. Y por eso decimos, esta historia de hoy marca un antes y marca un después, que nos permite ya hacer algunas evaluaciones para poner en contexto cuál es el marco a partir del cual se moviliza esta industria en la Colombia de hoy, pensando en ese mejor futuro. Lo primero que tendríamos que decir es que este Congreso coincide con la disminución más baja del homicidio en Colombia, de las muertes violentas en Colombia desde hace 42 años. Hoy estamos registrando la tasa más baja de muertes violentas de las últimas cuatro décadas y hemos pasado de ocupar en el mundo un puesto que realmente fue dramático, doloroso y muy triste, cuando hace apenas unos años, en el 2002, nuestra tasa de homicidios se acercaba a 78 homicidios por 100 mil habitantes. Hoy, a pesar de esa disminución que menciono, que es la más notable en 42 años, nuestra tasa sigue siendo una tasa de 26 homicidios por 100 mil habitantes. Pero en términos prácticos, lo que hemos dejado de perder son cerca de 20 mil vidas cuando uno compara los 30 mil homicidios del 2002 con los cerca de 11 mil a 12 mil homicidios con que cerró el año 2016. Y eso, desde luego, para una sociedad, pero particularmente para unos empresarios, líderes, emprendedores que arriesgan su vida y su talento y su inteligencia por Colombia a través de esta industria, sé que es una buena noticia. Es una buena noticia compartir con ustedes que en este momento de inflexión, también una amenaza que no solamente perturbaba la vida, sino la libertad de los colombianos, ha caído de manera vertical. Y me refiero concretamente a los secuestros. La cifra más baja, desde que tenemos estadísticas de secuestro, la estamos experimentando justamente este año. Cuando después de haber registrado en el año 2001 cerca de 4 mil secuestros, que se denunciaron formalmente, más un estimativo de mil a mil quinientos que nunca aparecieron en las cuentas oficiales, este año se han acumulado 136 secuestros. Eso lo que significa es que en nueve meses del año 2017, en todo el año, hemos acumulado los secuestros que en el 2001 se daban en 10 días. Esa es una buena noticia para los colombianos y es muy buena noticia para ustedes, que en esos territorios donde se llevó a cabo la más grande confrontación y los más dramáticos sucesos de esa guerra con las FARC, hizo que apareciera el secuestro, produciendo muchas víctimas del sector petrolero. Ahora bien, hago un paréntesis porque el gobierno no quiere incurrir en el negacionismo. Es verdad que hoy el sector petrolero acumula 43 secuestros en los dos últimos años y sigue siendo medido por tasa uno de los sectores más afectados. Y en eso lo que tenemos es que reconocer el problema, visibilizarlo y trabajar para eliminarlo. Y por eso diría adicionalmente, estamos en un año de inflexión donde por primera vez estamos llegando a unos territorios de esa Colombia profunda, donde el pasado en una lógica de desempeño institucional basada en un pensamiento contra insurgente, el Estado aparecía de manera intermitente solamente a través de operaciones militares o policiales, solamente con la presencia de la fuerza pública siendo incapaz el conjunto del Estado de permanecer de manera integral y sostenida para atender a comunidades que estamos estimando hoy en un rango de 7 a 14 millones padecieron directa o indirectamente el conflicto en esos territorios. Esa llegada a ese territorio, que supone una inflexión también en relación con el desempeño institucional, empieza a ver justamente en la industria de hidrocarburos un socio y un aliado formidable. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque a lo largo de décadas son ustedes tal vez la única industria, el único sector que más allá del Estado permaneció en el territorio, conoció el territorio, identificó sus problemas y al mismo tiempo garantizó la producción industrial en esos territorios. Y por eso diría que en el marco de esta reflexión mi primer mensaje desde el gobierno como vicepresidente es procuremos que lecciones aprendidas por ustedes de este pasado, que lecciones aprendidas por ustedes durante esa permanencia en un territorio que fue tremendamente hostil, que fue peligroso, hoy sean lecciones que nos permitan ir a una transferencia de conocimiento y experiencia para que contribuyamos a que el desempeño institucional y del gobierno sea un desempeño que salga del centralismo y de estos centros urbanos para que se traslade definitivamente a esa Colombia profunda. Queremos verlos a ustedes como aliados, pero particularmente hacer de la transferencia de conocimiento, repito, y de experiencia una hoja de ruta que empiece a marcar la llegada de un Estado que no parta de cero, donde la curva de aprendizaje se vea reducida por el conocimiento que ustedes han acumulado en ese territorio. Una inflexión histórica, una inflexión que nos permite decir hoy que más allá, como lo dimos en el pasado, debates interminables de cómo ganar la guerra, hoy nos están llevando a debates ciertamente controversiales de cómo construir la paz. Y en ese sentido, este es el escenario, diría, perfecto para que entendamos cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad en una situación de post-conflicto. Y comenzaría por decir lo siguiente, trabajando juntos por un mejor futuro, menciono otra reflexión y otra idea que quiero dejar instalada en el marco de este Congreso. No podemos seguir permitiendo que haya fracturas y que a los ciudadanos y a la dirigencia se nos presenten falsos dilemas de que el mundo es blanco o es negro, de que el mundo o produce agua o produce petróleo, de que el mundo genera industria o simplemente mantiene el ecosistema. Y en ese sentido, mi invitación para que las fórmulas de seguridad jurídica y de seguridad operacional que construyamos estén basadas en una visión compartida que se vea reflejada en una narrativa que nos salque de los falsos dilemas. Uno lo que diría hoy es que la militancia alrededor del radicalismo realmente dogmático contra la industria ha creado unos imaginarios, como se dicen hoy imaginarios colectivos, que están en buena parte ganando la batalla con unos ciudadanos que tristemente aparecen manipulados por desinformación. La necesidad de construir, repito, una visión compartida y convertir esa visión en una narrativa que destruya mitos de dilema resulta hoy como imperativa. Y diría que para construir esa narrativa, para salir de esos falsos dilemas, habría en primer lugar que reconocer algo que a lo largo de estos congresos, a lo largo de la intervención de nuestro anfitrión hoy, el doctor Lloreda queda claro, me parece que es incontrovertible, la industria de los hidrocarburos ha estado atada al crecimiento de la nación. Los buenos momentos de la industria son los buenos momentos de la república y de los ciudadanos. Los buenos momentos de la industria han significado llegar a la superación de condiciones de pobreza extrema en buena parte de los territorios y en general, los malos momentos de la industria han significado también por lo menos un cambio en el estado de ánimo de una sociedad llamada a crear mejores condiciones y a mejorar la calidad de vida de sus asociados. Construir una narrativa que destruya los mitos significa al mismo tiempo llegar a la comprensión de que una industria como la que ustedes representan, que por su naturaleza está en contacto con unos territorios en esa Colombia profunda y al mismo tiempo con comunidades ávidas de acceso a derechos, de acceso a bienes y servicios, crea una oportunidad fabulosa para que el estado, el gobierno y la empresa privada sean motores del cambio frente a esa comunidad que por años ha esperado que el conflicto terminara para poner en marcha y detonar toda una posibilidad de crecimiento en términos ciudadanos, políticos, pero también en términos de dignidad y de calidad de vida. Avanzar en la destrucción de esos mitos. Supone igualmente, como se ha dicho aquí, que seamos capaces de crear un marco de discusión donde las decisiones derivadas particularmente de nuestros órganos legislativos y también de las altas cortes estén en sintonía con la realidad y en general lo que hagan es interpretar que no hay lugar a crear incompatibilidades sino a generar puntos de encuentro dentro de las diferencias y de los riesgos que significa poner en marcha una industria como la que ustedes lideran. Hoy estamos llamados a crear esa comunión de ideales desde la ciudadanía, desde la industria, desde el órgano legislativo, del poder judicial a través de las cortes y en el centro de ello digo el compromiso del gobierno. Compromiso que quiero destacar aquí porque tal como resulta incontrovertible el mensaje del señor presidente, las reuniones frecuentes, permanentes y la apertura a mantener un diálogo constructivo hace parte de un sello y de una impronta que lo único que refleja es que hay que avanzar juntos para salvar obstáculos y para crear no solamente condiciones que tienen que ver con la productividad sino con condiciones que tienen que ver con la aceptación social y la legitimidad de la industria de cara a los ciudadanos. avanzar hoy como se ha señalado a lo largo de este congreso para que la industria supere los enormes desafíos que tiene al frente nos llevan también a verificar de qué manera el mundo, encontrando soluciones de aplicación tecnológica, práctica, industrial no nos llevan a inmovilizar y a rechazar de manera anticipada esas fórmulas. Hoy una apertura para incorporar las nuevas tendencias, las nuevas herramientas, los nuevos mecanismos, la nueva tecnología en función de la exploración y de la producción de hidrocarburos resulta impostergable. Me temo mucho, déjenme hacer este comentario a título personal, que también la batalla en este sentido empezamos a perderla porque se nos comienza a lanzar un mensaje donde realmente se le quiere cerrar la puerta a esas opciones que están probadas en el mundo, son compatibles no solamente con la responsabilidad social sino con la responsabilidad medioambiental. Avanzar en la superación de los obstáculos que tenemos al frente nos llevan de manera concreta y precisa desde el gobierno a señalar lo que es una prioridad que hemos compartido con la industria y con la asociación a lo largo de los últimos años, pero particularmente en los últimos meses. Me refiero concretamente a preocupaciones que tienen que ver con una combinación de seguridad jurídica y seguridad operacional, si se quiere. Y yo diría que en el centro de las incertidumbres y de los problemas y de los desafíos que tenemos es nítido que el tema de la protesta social aparece como un punto central a administrar y a resolver. Y la primera reflexión que haría sobre este tema es que entre todos, con el liderazgo de los líderes políticos, del gobierno y de la institucionalidad, pero también de la sociedad civil, deberíamos reconocer que la protesta social no es el primer paso, ni el plazo exclusivo, ni el único camino a través del cual el ciudadano debe ser escuchado. Cuando uno revisa qué pasa con la protesta social, uno encuentra que la protesta social reemplazó otros códigos y otros protocolos para que haya un diálogo con los ciudadanos, un diálogo que tiene que ser cada día más cercano, más sensible, más pedagógicamente estructurado para que en una ciudadanía cada vez más informada, esa posibilidad de desechar la protesta social y usarla como último recurso, realmente cambia el panorama de lo que estamos viviendo hoy. Diría entonces que protesta social, sí, pero protesta social como el último ratio de una sociedad para ser escuchada. Y protesta social también en el marco de lo que significa en un Estado moderno, social, de derecho, reglamentar la protesta social, sobre el viejo postulado y la vieja premisa de que el interés general prevalece sobre el interés particular. Y en este sentido, tengo que decirlo así, como consecuencia del acuerdo del Teatro Colón, el gobierno se encuentra revisando toda la normatividad vigente alrededor de la protesta social para producir una propuesta que realmente nos permita superar lo que hoy se ha convertido en un arma, en un recurso, en muchas veces justificado y otras veces manipulado. Y uno lo que tendría que decir es que de ese trabajo que estamos adelantando en el gobierno, que es un trabajo además enriquecido por la visión de las distintas organizaciones sociales y también del sector privado, estamos llegando a la conclusión de que protocolos de actuación para evitar el escalamiento de la protesta social, para que haya responsabilidades nítidas, responsabilidades que no permitan a ningún funcionario evadir su compromiso con la aplicación de la ley, resultan hoy imperativas. Tengo que decir que hoy cuando registramos movimientos de protesta social, esos movimientos están trasladando la responsabilidad casi en automático al gobierno central, al gobierno nacional, y desaparecen las instancias locales, municipales y departamentales. Y eso nos permite avanzar en ese tema, nos pone también de cara a lo que yo diría es hoy evidente en la industria, evidente a través de lo que nos comunica la asociación y es el talante, como se señaló aquí, de ser una industria sensible, de ser una industria que se acerca con humildad, pero que se acerca con conocimiento y convicción a las comunidades. Si hay un déficit a lo largo de nuestra historia en esos territorios, es que la única expresión que vieron los ciudadanos en un conflicto armado de una sociedad fue la expresión de la guerra, una expresión militar, donde ese ciudadano se sentía en medio de un fuego cruzado y hoy, cuando empieza a elevar su voz, quiere que esa voz sea escuchada y sea al mismo tiempo una voz que tenga respuesta, no basada en la aplicación de fuerza, sino en un diálogo constructivo basado en conocimiento. Una industria como la que ustedes representan, significa para el país la manera de encadenar lo que una nación en posconflicto ha puesto en marcha para superar 50 años de déficit en el territorio. ¿Y por qué lo digo? Bien lo mencionaron, lo mencionó el doctor Lloreda también aquí, la posibilidad de encadenar la industria a los proyectos de desarrollo con enfoque territorial, a los planes plan, a los planes paz, a los acuerdos paz, a los contratos paz en el territorio, ofrece una posibilidad enorme de que el liderazgo de ustedes sea un liderazgo transformador, que genere riqueza para transformar la vida en esas regiones. Se ha dicho también aquí, y a riesgo de comprometer mi palabra simplemente como lo que significa ser un vicepresidente, una persona ahí con unas funciones muy limitadas, especializadas, digo que el Sistema General de Regalías hay que revisarlo para que no haya oportunidad de encontrarnos en los territorios el argumento cada vez más reiterado de que no hay estímulo para que los municipios donde hay industria reciban unos beneficios en función de ese aporte. No se trata de regresar al pasado, no se trata ni mucho menos de regresar al viejo sistema, pero, en mi opinión, humilde, invadiendo esferas aquí de ministros que me precedieron en el uso de la palabra, por la sensibilidad con que escucho a líderes en el territorio, alcaldes, a gobernadores, a ciudadanos, me parece que es de sentido común revisar y corregir. De otra parte, tendría que decir, ahora que ustedes están culminando este Congreso, que por primera vez, también la industria, estimo yo, estará atada y comprometida de manera directa o indirecta a la superación de un gran problema que tenemos en los territorios. Ustedes se podrán sorprender con esta afirmación, pero si uno revisa que hoy, según Naciones Unidas, tenemos 146 mil hectáreas sembradas de coca y que hay 115 mil familias en el territorio que han levantado la mano para decir, me quiero acoger al programa de sustitución voluntaria, lo que uno encuentra es un potencial de ciudadanos, de trabajadores, de talentos, de seres humanos en ese territorio dispuestos a dar un paso al costado frente a una economía criminal para incorporarse a economías y a rentas legales. Renta legal como la que ustedes realmente han liderado en el territorio durante ya un siglo, como se mencionó, y por eso yo lo que estimo es que zonas de conflicto, zonas de exploración y de producción petrolera o hidrocarburos y zonas cocaleras basadas en economía criminal, hoy también nos abren esa oportunidad frente a la expectativa de por lo menos esas 100 mil familias campesinas que están diciendo que no quieren seguir esclavizadas como lo estuvieron en el pasado a la producción de cocaína a través de los cultivos ilícitos. Estar aquí entre ustedes para tener este privilegio enorme de clausurar este congreso me lleva como colombiano a decirles, me lleva como presidente a reiterarles desde la vicepresidencia que buena parte de lo que está por venir será posible enfrentarlo, superarlo, si el estado de ánimo de la nación y de su dirigencia es un estado de ánimo comprometido con el futuro. Mirar al pasado nos lleva a un debate estéril, mirar el pasado para seguir promoviendo lo que significó el conflicto, el miedo y los odios y los rencores es en nuestra opinión un gran error y por eso confío y por eso miro hoy cuando llegué aquí que ver que ustedes están convocados para trabajar juntos por un mejor futuro es la vía correcta, es el camino correcto y por eso diciéndoles gracias como ciudadano que está próximo a dar un paso al costado muy pronto después de servir como funcionario público más de 40 años les digo gracias por pensar en el mejor futuro para nuestro país. Muchas gracias. Importante mensaje del vicepresidente general Oscar Naranjo agradecemos esas palabras y con estas conclusiones damos por cerrado el tercer congreso ACP 2017 trabajando juntos por un mejor futuro un agradecimiento muy especial para todos ustedes por su asistencia gracias a ustedes fue posible este congreso esperamos encontrarnos nuevamente el próximo año una fecha muy especial porque celebraremos los 100 años de la industria en este país feliz noche y nos vemos en el 2018 aplausos gracias 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 gracias